Amigos y amigas, les saludamos desde la cordillera del Cóndor Mirador, perteneciente a la parroquia Tundaime, Cantón El Pangui, provincia de Zamora, Chinchipe, desde Ecuador. Nosotros somos los expulsados por la minería china el 30 de septiembre del 2015, donde fue toda nuestra vida ahí. Somos el grupo de jóvenes comunicadores comunitarios de la parroquia Tundaime y pedimos incomendidamente su colaboración. Necesitamos cámaras, grabadoras, Penrace y otros equipos que nos ayuden para informar al mundo. Nos agradecemos su atención prestada y si nos quieren dar alguna ayuda, comunicarse a los números que están en la pantalla y a los correos electrónicos que están en la pantalla. Gracias. ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué queremos? ¡Viva la vida! ¡Es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que todo hay para que hable tanto!